Al menos 77 kilos de cocaína fueron incautados por autoridades policiales en el municipio de Cárdenas, departamento de Rivas. Una persona resultó detenida. Que continúa aceptando nuevos golpes al crimen organizado y narcotráfico transnacional, fortaleciendo la estrategia del muro de contención en el enfrentamiento a la delincuencia organizada transnacional, incautando 77 kilos con 673 gramos de cocaína. Ayer lunes, 19 de octubre de 2020, a las 8 de la mañana, en el puesto de control policial fronterizo de Peña Blanca, municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, Policía Nacional perfiló cabezal marca Freilander multicolor, placa de la República de Panamá número 797958, con su furgón marca Strip, color blanco, placa BT7342, conducido por el sujeto Oscar Arsenio Patiño Torres, de nacionalidad panameño, procedente de Panamá, con destino a Honduras. En inspección realizada al medio de transporte, se detectó caleta oculta en la parte superior del tornamesa del furgón, localizando 70 paquetes rectangulares envueltos en bolsas plásticas transparentes, con un peso de 77 kilos con 673 gramos de cocaína. Equipo técnico de investigación realizó inspección, investigación y fijación fotográfica de la escena. Aplicación de técnica de Sintrek 3, detector de partículas de cocaína en el interior del cabezal, placa 797958, furgón placa BT7342, dorsales y palmares del preso Oscar Arsenio Patiño Torres, con resultados positivos a partículas de cocaína. En evidencias, en imágenes les presentamos las evidencias ocupadas por la Policía Nacional. Delincuente capturado, Oscar Arsenio Patiño Torres, de nacionalidad panameño. Detenido y evidencias serán repitidas las órdenes de la autoridad competente para su enjuiciamiento. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Hace menos de una semana, la policía decomisó en esa misma zona un total de 578 mil narcodólares que eran transportados en un furgón. Se ha vuelto común este tipo de acciones vinculadas al narcotráfico internacional en nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.